Música Muy buenas tardes con todos una vez más Para continuar con las ponencias del día 2 Vamos a presentar al Dr. Carlos Antonio Albrecht Lezama Quien es médico especialista en medicina familiar Por la Universidad Peruana Cayetana Heredia Con maestría en investigación y docencia en salud En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Y es médico residente de la red asistencial Rebagliati Se les recuerda a todos que tienen que hacer su pase de lista En esta sesión colocando su nombre, su país Y la universidad a la que pertenecen Esto va a servir como asistencia Para que lo coloquen en el forums que se les entregara Por el chat de Youtube Al finalizar la ponencia Doctor, lo dejamos a cargo Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Yo soy el Dr. Carlos Albrecht En esta tarde vamos a revisar Este tema que se me ha encargado El cual es la promoción de la salud Y los niveles de atención preventiva O niveles de prevención Yo soy médico de familia Y estamos en el curso taller Enfoque a la investigación Desde la atención primaria de salud Quisiera agradecer a la comisión organizadora Por la invitación Quisiera saludar a los ponentes Que están acompañando en este curso taller Y agradecer a todos ustedes Por estar presentes El día de hoy Escuchando esta presentación Entonces vamos Arrancamos Lo primero que tenemos que saber Es ¿Qué es promoción de la salud? Si vamos a revisar sobre esto Tenemos que preguntarnos ¿Qué es promocionar? ¿Es vender? ¿Es hacer propaganda? ¿Algo? ¿Qué es promocionar la salud? Entonces les voy a pasar Una pequeña animación Que hice Hace Hace tiempo Con respecto al Día Mundial de la Promoción de la Salud El cual nos va a dar unos pequeños detalles Y luego vamos a ir desarrollando Más ampliamente Día Mundial de la Salud 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Como tercer punto, tenemos a las ciudades saludables. Una ciudad saludable es fundamental para el buen desarrollo de la salud de las personas. Tener una ciudad con espacios libres, espacios verdes, bajos niveles de contaminación, con acceso de agua y desagüe para las personas. Además, las municipalidades y los municipios deberían ser los líderes que guíen la salud de esas personas. Pero hemos visto muchas veces que no es así. Hemos visto en este caso la pandemia, municipios que no pudieron, no estuvieron a la altura, no dieron la batalla para poder realizar acciones necesarias para luchar contra la pandemia. Entonces, ¿cómo está la planificación de esas ciudades? ¿Es una planificación saludable? Como mencionaba hace un momento, ¿no? Tenemos zonas definidas, dónde van a estar las fábricas, dónde van a estar las viviendas. ¿Tenemos eso? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante todo esto, no? Porque tener una ciudad saludable va a hacer que tengamos un país saludable y finalmente, pues, un planeta, un mundo más saludable, ¿no? Entonces, es importante eso. Pero nuevamente, algunos ejemplos. El tránsito de la ciudad, ¿no? En algunos lugares, a algunas horas, pues, se vuelve insostenible la cantidad de vehículos, muchas veces antiguos, con emisiones elevadas de CO2, y por ahí que no hay buena regulación en cuanto a eso. Entonces, pues, así estamos. Así nos podemos encontrar muchas veces nosotros, nosotros caminando o siendo parte de ese tránsito pesado, ¿no? Esto también, ¿no? Ahora que está de moda las bicicletas y las ciclovías, tenemos municipios que se han puesto a hacer ciclovías por todos lados, pero muchas veces sin la debida supervisión, ¿no? Como en este caso, que vemos una ciclovía y el anuncio de ciclovía en la mitad de la ciclovía, impidiendo el libre paso. ¿Cómo están los accesos a las personas con cierto nivel de discapacidad? Tenemos rampas en todos lados, tenemos veredas con rampas, tenemos veredas del ancho suficiente para que pase una silla de ruedas, tenemos veredas, en algunos casos no tenemos ni siquiera veredas. ¿Cómo está el acceso de estas personas al sistema de transporte público? ¿Es fácil para alguno de ellos subir a un micro o subir a una combi? Muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, pues vemos que la ciudad en algunos puntos no es tan saludable. En cuanto a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Los espacios abiertos, los espacios públicos, muchas veces enrejados, tenemos parques cerrados, calles cerradas, playas privadas incluso, ¿no? Que no permiten el acceso a otra persona que no sea un propietario o un vecino de la zona, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿no? Tenemos ciudades saludables, vivimos en una ciudad saludable, ¿es posible tener una ciudad saludable? En el Perú, en el Perú tenemos a nuestro interrector, el Ministerio de Salud, y dentro de este tenemos muchas direcciones. Una de ellas es la Dirección General de Promoción de la Salud, la cual realizó el primer Encuentro Nacional de Promoción de la Salud, ya hace unos 16 años, justamente fue en noviembre del 2004, pues, ya casi 16 años, y sacaron, pues, el modelo del abordaje para la promoción de la salud. Esta dirección tiene unos objetivos generales que se enlazan de cierto modo con la definición de promoción de la salud y sus componentes. Entonces, uno de los objetivos generales que tiene esta dirección es el a lograr que las personas, está dándole la responsabilidad a las personas, asuman comportamiento saludable. Eso, como hemos visto, encaja con la definición de promoción de la salud, ¿no? Que es lograr que la persona, con una información adecuada y un conocimiento adecuado, asuma la responsabilidad y las decisiones de su salud, de mantenerse saludable. Para eso, obviamente, tienen que haber leyes, políticas, planes, programas que favorezcan esto, ¿no? Como les mencionaba, no solo con el sector público, sino también con el sector privado, tanto en ámbito nacional, en ámbito regional, en ámbito local. Para esto, pues, se tienen que dar normas y procedimientos, ¿no? Y eso, como hemos visto, se relaciona con lo que es la buena gobernanza. Entonces, también está ahí metida la definición de promoción de la salud. Y un punto importante es el último, ¿no? Coordinar y desarrollar estudios de investigación y evaluación de impacto a las acciones de promoción de la salud. Muchas veces podemos tener una muy buena idea, una súper estrategia para promocionar la salud, pero tal vez esa no resulta como fue planeada, ¿no? Y eso también es importante investigar y, como dice al final, difundir los resultados. ¿Fue realmente lo que quería lograr? ¿Logré los objetivos o no lo hice, no? Entonces, esos son los objetivos generales y a su vez tiene los lineamientos de políticas de la promoción de la salud, los cuales son cinco. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de ir relacionando a cada uno de estos lineamientos con los componentes de la promoción de la salud. Entonces, el primer lineamiento, el número uno, dice desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud. Entonces, ¿con cuál de los tres componentes podríamos relacionar a este lineamiento? Recordémonos que hay tres componentes. Muy bien. Podemos relacionarlo con la buena gobernanza, ¿no? Alianzas intra e intersectoriales. El segundo lineamiento, mejorar las condiciones del medio ambiente. ¿Con cuál de los componentes se puede relacionar? Acuérdense bien, tres. Se relaciona con ciudades saludables. Muy bien. El tercer lineamiento, promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía. ¿A cuál o con cuál de los componentes se relaciona? Muy bien, con educación sanitaria, ¿no? Darle a la población que ejerce su derecho de elegir, pero con conocimiento y una información adecuada. El cuarto es reorientar los servicios de salud a partir de un enfoque de promoción de la salud. Estamos hablando de los servicios de la salud. Eso podría ser la buena gobernanza sanitaria, ¿no? El tener leyes y normas que permitan orientar estos servicios enfocándolos no solo desde la parte recuperativa, sino desde la parte de promoción de la salud. El quinto lineamiento es reorientar la inversión hacia la promoción de la salud. Esto nuevamente, ¿cómo se haría, no? Si necesitamos reorientar la inversión, probablemente necesitemos alguna norma, alguna ley, algún decreto. Y también, pues, claro, es parte del componente de la buena gobernanza, ¿no? El componente de la promoción de la salud. Entonces, hemos visto que los lineamientos también se relacionan con los componentes de la promoción de la salud. Entonces, existe este modelo. Toda esta estrategia de promoción de la salud se grafica en este modelo, el modelo de abordaje, donde al centro del círculo, de color negro, está esta personita, que es la población sujeto a intervención. Que es cualquier persona, sin importar su grupo etario, niño, niña, adolescente, adulto, adulta, o adulto mayor, que se desarrollan dentro de un contexto familiar, y que a su vez ese contexto familiar se encuentra dentro del contexto comunitario. Entonces, ellos son nuestros sujetos a intervenir. ¿Y en qué escenarios se mueven? ¿En qué escenarios se interrelacionan estas personas? Pues, tenemos, en primer lugar, digamos, la interrelación más cercana es con nuestra familia en la vivienda. A nivel comunitario, son con las instituciones educativas, con los centros laborales, y los municipios, ¿no? Como responsables de la salud de la población. Y a su vez, dentro de estos escenarios, existen ejes temáticos en los cuales voy a realizar promoción de la salud. Los cuales son, la salud mental y la cultura de paz, la alimentación y nutrición, higiene y ambiente, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito. Esos son los ejes temáticos que se desarrollan en esos escenarios. Me imagino que han escuchado ustedes sobre escuela saludable, vivienda saludable, centro de labor saludable, municipio saludable. Entonces, tratan de desarrollar la promoción de la salud en esos ejes que les he mencionado, que están en verde, en color verde, en este modelo de abordaje. Entonces, en estos tiempos de cambios, de transformación digital, donde vemos que la tecnología pues está involucrándose más con las personas, vemos que esta tecnología también no es ajena a la salud. Vemos dispositivos que te ayudan a monitorizar la salud, la saturación, relojes que mandan alertas cuando detecta un ritmo cardíaco irregular. Entonces, vemos pues que la transformación digital alcanza a la salud. Entonces, esta editorial titulada Promoción de la Salud 4.0 habla un poco sobre eso, sobre la reflexión de cómo es que esta transformación digital va a cambiar la promoción de la salud. Encontramos en estos tiempos espacios virtuales, como redes sociales, pues que pueden ser de mucho soporte, o por el contrario, pueden ser perjudiciales para la salud, en este caso, no la salud mental. Entonces, podemos tener estrategias de promoción de la salud, como hemos visto, uno de los ejes temáticos es salud mental. Ya no solo en esta época digamos que estamos en aislamiento, ¿no? Y nuestro mayor contacto pues son redes sociales. Entonces, estrategias diseñadas a eso, ¿no? Vemos ahora como grandes compañías como Facebook, Google o AliExpress, pues buscan no solo ser una red social, sino tener a las personas inmersas en esto que trabajen, viven y se relacionen dentro de esas redes sociales, ¿no? Lo cual genera pues diversos cambios en las formas de comunicación, de interrelación entre las personas. Y asimismo, también en esta editorial pues se reflexiona un poco sobre los cambios, sobre la reorientación de los servicios de la salud, ¿no? Que inicialmente fueron hospital, hospital, hospital y que hemos visto en estas épocas que las consultas pueden trasladarse mediante una computadora y una cámara a cualquier domicilio del país. Una persona que es en su domicilio puede ser una teleconsulta con un médico que se encuentra a miles de kilómetros. Este médico a su vez puede ver una radiografía que le tomaron en otro lugar al paciente o puede ver los exámenes de laboratorio. Entonces, vemos cómo se reorientan el sistema de salud ya no tanto en el hospital sino en estas épocas hacia los hogares. Y eso a su vez puede traer repercusiones, ¿no? Algunos cambios en los puestos laborales, algunas nuevas funciones o tal vez algunos nuevos empleos, ¿no? En cuanto a eso, empleos relacionados a la tecnología y a la salud. Y a su vez, pues, toda esta avalancha digital nos trae miles de datos. Actualmente, con un solo clic podemos obtener miles de miles de datos y lo cual debería servir para realizar estrategias de promoción de la salud de una manera más adecuada a los tiempos actuales, ¿no? Entonces, tal vez, si hace muchos años pegar afiches en las puertas de los hospitales indicando el lavado de manos funcionaba, tal vez ahora si seguimos con esa estrategia pues no va a funcionar, ¿no? Tal vez ahora si usamos un video corto, un emoticón, un sticker de WhatsApp, hasta un meme, entonces, pues puede servir más que esa estrategia antigua, ¿no? De imprimir un aficho, repartir volantes, ¿no? Entonces, está cambiando y debe adecuarse también la promoción de la salud a estos cambios. Y otro editorial que encontré que me pareció interesante es si es que la promoción de la salud puede dañar, ¿no? Porque muchas veces uno pensaría, yo estoy haciendo o pensando en una estrategia que ayuda a la población, es imposible que pueda causar daño si yo estoy pensando en hacer el bien. Pero se ha encontrado que hay algunos efectos adversos e intencionados en la promoción de la salud y es por eso que eso se pregunta en este editorial. Y uno de los más estudiados o los más encontrados es el estigma, La estigmación, la estigmatación. Es uno de los efectos inintencionados de la promoción de la salud y uno de los ejemplos que ponen es por ejemplo cuando se trata de concientizar en los centros laborales sobre la obesidad, ¿no? El sobrepeso, la obesidad. Entonces, se crea este estigma, esta estigmatación hacia los trabajadores con sobrepeso, con obesidad, incluso llegando a ser juzgados, ¿no? por sus compañeros de trabajo que ahora ya están conscientes de la obesidad, pero en ciertos casos pues puede llegar a esto, ¿no? Al estigma, a estas personas con obesidad. Entonces, ha encontrado eso, ¿no? O sea, fue una campaña que se pensó para promocionar la salud, pero tuvo el efecto adverso inintencionado de el juzgamiento de estas personas con sobrepeso o obesidad. Asimismo, se encontró en escuelas donde se implementaban los programas de escuelas saludables pues a los profesores más estresados, más frustrados y con mucha más sobrecarga laboral, ¿no? Por haberse implementado esta estrategia de promoción de la salud. Entonces, por eso es importante lo que les recalqué en los objetivos generales de la Dirección General de Promoción de la Salud en el último punto donde se mencionaba la investigación. Entonces, es importante tener modelos de investigación para prever si es que mi estrategia de promoción de la salud va a tener efectos adversos inintencionados y esto debe hacerlo antes de implementar el programa. Entonces, es interesante tener esto en mente, ¿no? Porque a veces uno piensa que mientras más haga voy a ser mejor y voy a promocionar mejor la salud pero es importante tener en mente que la promoción de la salud también podría de cierto modo tener un efecto adverso inintencionado. Entonces, ya hemos llegado digamos a la mitad de esta charla ya hemos podido revisar lo que es la promoción de la salud hemos visto cuáles son sus componentes los tres componentes de la promoción de la salud ya no creo que se les olvide hemos visto que tenemos un ente rector que es el mincer cual tiene su dirección general de promoción de la salud y el cual tiene sus objetivos y sus lineamientos que van de la mano con estos componentes de la promoción de la salud hemos visto algunos ejemplos algunas fotos donde realmente podemos que no se cumple a cabalidad y hemos visto también que la promoción de la salud está teniendo cambios debido a la transformación digital y teniendo por ahí en mente que no necesariamente toda intervención de promoción de la salud es 100% sin efectos adversos o pueden tener por ahí un efecto adverso en los cuales estigmas estigmatación es de los más frecuentes entonces ahora vamos a la segunda parte que son los niveles de atención preventiva niveles de prevención y les he puesto este gráfico con tres cubos para que recuerden que son tres los niveles de prevención son exactamente los que vamos a ver pero antes tenemos que preguntarnos nuevamente ¿qué es prevención de la enfermedad? se encuentra que cambia en la anterior promoción de la salud en este caso estamos previniendo la enfermedad entonces la definición de la OMS dice lo siguiente la prevención de la salud o la prevención son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad como por ejemplo reduciendo los factores de riesgo pero también detener el avance de la enfermedad y una vez que ya llegó la enfermedad tratar de atenuar al mínimo sus consecuencias entonces evitar que me enferme si es que ya me enferme que no avance y si es que ya me dio la enfermedad evitar que no no tener secuelas o que sean la menor cantidad posible menor número posible de secuelas eso es prevención y en esa definición encajan los tres niveles de prevención entonces empezamos la prevención primaria son las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud controlando los factores que la causa entonces yo no tengo una enfermedad me encuentro sano y lo que quiero lograr es mantenerme sano y para eso pues existen estas estrategias para evitar que estés expuesto a los factores nocivos y de esa forma vamos a disminuir la incidencia de la enfermedad entonces es persona sana quiero lograr que se mantenga sano uno de los ejemplos más o digamos que el mejor efecto funcione en esto es la vacuna el esquema de vacunación se le aplica a los niños generalmente en esas edades desde los recién nacidos a niños sanos para prevenir pues muchas enfermedades polio neumonía sarampión rubiola paperas quiebra amarilla hepatitis B listeria entonces este este es uno de los ejemplos más claros y más conocidos de prevención primaria en cuanto a la prevención secundaria esto se relaciona con el diagnóstico precoz de la enfermedad es una persona que aparentemente está sana no tiene ningún síntoma ninguna molestia y a la cual intento yo hacerle o diagnosticar de manera más temprana posible la enfermedad y esto como se hace pues con exámenes médicos de rutina o los famosos screening o pruebas de tamizaje son pruebas que se hacen a un grupo poblacional amplio donde buscamos tratar de encontrar a personas asintomáticas algunos indicios de enfermedad o sea con exámenes de laboratorio o exámenes pues de imágenes entonces que buscamos con la prevención secundaria un diagnóstico temprano para que para poder dar un tratamiento tempranamente y un tratamiento adecuado pero también no toda prevención secundaria es buena y no todo tamizaje es bueno a veces uno pensaría no es mejor si yo quiero bajar la incidencia de cáncer de próstata hago tamizaje a todos los hombres del Perú y con eso lo voy a lograr pero realmente existe evidencia en eso existe evidencia de que si yo le tomo el antígeno prostático en una campaña a miles de personas a miles de hombres voy a bajar la prevalencia de la enfermedad entonces muchas veces pues hay campañas que no necesariamente están basadas en sustentos incluso hay propagandas tómate esta pastilla de 100 miligramos y prevendrás que a partir de los 50 años te dio un infarto entonces realmente hay evidencia de eso realmente es así una indicación masiva o en realidad debería individualizarse las recomendaciones ver los factores de riesgo propios de cada persona entonces es importante estar bien informados tener páginas web donde podamos tener información digamos de fácil entendimiento entonces les he puesto abajo en la esquina inferior el preventive services donde pueden encontrar ustedes por grupo etario por digamos por patología cuáles son las recomendaciones que tienen evidencia cómo se van actualizando estas tenemos asimismo también el choosing wisely que nos permite tener información actualizada para poder tomar la mejor decisión y además la clínica Mayo tiene una herramienta de decisiones compartidas que es genial uno ingresa tiene algunas opciones por ejemplo acá le he puesto la de la decisión de toma de estatinas entonces imaginemos que hacemos una campaña de colesterol y triglicéridos para todas las personas mayores de 18 años nos llega un paciente de 19 20 años que tiene colesterol en 210 levemente incrementado y le dan estatinas toma tu atorvastatina con esto vas a bajar tu colesterol y vas a prevenir que te dé un infarto pero realmente está bien medicalizado el paciente o hicieron un sobre diagnóstico y sobre medicalización es por eso que la prevención secundaria es buena en el caso de las pruebas de screening pero hay que saber a qué personas aplicarlas a qué población poder aplicar y siempre puedes estar bien informado no solamente el médico sino explicar e informar al paciente también entonces aquí hemos visto prevención primaria persona que se mantiene sana que está sana y quiero mantenerla sana prevención secundaria es una persona que se siente sana pero por ahí que hay indicios de enfermedad y trato con algún examen alguna prueba de tamizaje ver y diagnosticar a la enfermedad de la forma más temprana posible pero recordando que no siempre toda prueba de tamizaje es 100% sardera ni debe aplicarse al 100% a toda la población pero qué pasa si ya me dio la enfermedad entonces ahí es donde entra la prevención terciaria ¿cómo hago yo que se recupere de esta enfermedad de la mejor forma posible y evitando la menor cantidad de secuelas entonces incluye la rehabilitación física la rehabilitación social la rehabilitación psicológica entonces consiste pues en aplicar las medidas de rehabilitación de la manera oportuna que la población tenga el acceso a estas medidas para tratar de minimizar los sufrimientos minimizar las secuelas entonces como dice acá nos debe contribuir a prevenir o reducir al máximo las residivas de la enfermedad entonces imaginemos tenemos un paciente con diabetes ya tiene la enfermedad ¿qué queremos lograr? pues prevenir que a futuro este paciente tenga una amputación tenga una complicación de esta enfermedad o por ejemplo tenemos un paciente con una fractura ¿y qué hacemos durante la rehabilitación? pues prevenir y mejorar el resultado de esta lesión entonces es eso es que hay una persona con la enfermedad evitar que tenga secuelas o daños mayores entonces hemos visto que hay tres niveles de prevención el primario secundario y terciario cada uno con sus características cada uno con sus ejemplos y este cuadro lo describe brevemente entonces cuando se hizo esta definición de los niveles de prevención se hizo de manera lineal ¿no? como la historia de la enfermedad se siente sano empiezan algunos síntomas y la enfermedad está ya establecida entonces para cada etapa de eso se definió un tipo de prevención para la prevención primaria cuando una persona se encuentra sana fomenta la salud protege las vacunas si quieres que se mantengan sanas si ya se enferma intenta diagnosticar de la manera más temprana y si ya se enfermó lo que evitas es que hayan secuelas o que si estas secuelas aparecen sean la menor cantidad posible pero acá viene la pregunta nuevamente si es que estos serían los únicos niveles de prevención o podríamos pensar en uno más recuerden que al inicio de esta parte yo les puse tres cubos uno, dos y tres y no les puse el cuarto cubo porque quería que lo vean acá en la prevención cuaternaria no sé si han visto ya este tema antes si lo han revisado si lo han visto la verdad que sería es algo muy bueno yo sería más que contento que ya hayan escuchado de la prevención cuaternaria o P4 como pueden encontrar a veces en la literatura entonces ¿qué habla? ¿qué es la prevención cuaternaria? si hay primaria secundaria de terciario cuando estoy sano cuando la enfermedad inicia cuando ya me dio la enfermedad ¿qué es? cuaternaria ¿no? un paso más ¿a qué va? entonces la prevención cuaternaria es el conjunto de acciones para evitar o atenuar las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas del contacto del contacto con el sistema de salud ¿qué quiere decir esto? muchas veces cuando las personas tienen contacto con los sistemas de salud muchas veces se hace la sobre medicalización el sobre diagnóstico y la prevención cuaternaria lo que busca es prevenir eso es que la población y los profesionales de la salud no realicen esto estos diagnósticos excesivos estos tratamientos que a veces no tienen evidencia que era lo que les comentaba un poco en la prevención secundaria entonces si analizamos este gráfico es muy interesante porque ya no nos habla de forma lineal de la enfermedad como la teníamos en el gráfico anterior sino lo ubican estos cuatro cuadrantes entonces tenemos por ejemplo la prevención primaria se da cuando no hay enfermedad cuando la enfermedad está ausente y cuando el paciente no se siente enfermo en otras palabras se siente sano por así la prevención secundaria cuando la enfermedad ya está presente pero el paciente no siente la enfermedad entonces es presintomático o preclínico donde hace el explorador de tamizaje en la prevención terciaria ya está presente la enfermedad y el paciente ya se siente enfermo lo que buscas hacer es la rehabilitación temprana para evitar las secuelas o reducirlas al máximo y en la prevención cuaternaria como pueden ver esa flecha curva al centro lo que busca es estar presente en todas las anteriores estar presente en la prevención primaria en la prevención secundaria en la prevención terciaria para hacer algo que conocemos nosotros como el primero no hacer daño entonces son estrategias conocimientos que buscan evitar la sobremedicalización el sobre diagnóstico como les mencioné de ese paciente por ejemplo de 18 19 años que se hizo su prueba de tamizaje porque quería estar sano y le encontraron el colesterol ligeramente incrementado nunca pensaron en medidas de nutrición actividad física le medicalizaron alguna estatina luego tuvo complicaciones musculares por la estatina y terminó con otros medicamentos entonces vemos pues que es un ejemplo claro de la sobremedicalización el sobre diagnóstico entonces lo que la prevención cuaternaria busca es eso es evitar esto los diagnósticos excesivos los tratamientos excesivos y busca estar pues presente tanto en la prevención primaria secundaria y la terciaria entonces ya con esto estamos terminando esta presentación espero que hayan quedado claros los conceptos de promoción de la salud los componentes de la promoción de la salud la prevención de la enfermedad los tres niveles de prevención más el bonus que es el cuarto de la prevención cuaternaria y eso me gustaría justamente que se lleven eso que se lleven este último nivel de prevención cuaternaria para que en el campo que se desempeñen que se vayan a desarrollar ustedes siempre la tengan presente y recordemos eso de primero no hace ni daño así que bueno agradezco nuevamente a la comisión organizadora y voy a estar pues al tanto yo de las preguntas que puedan generarse para así mismo poder darles la respuesta necesaria entonces nuevamente muchas gracias a todos por su atención así que quedo para quedo atento a sus preguntas muchas gracias y